Estos son los temas del día. El presidente decidió echar al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro. Lo responsabiliza por dejar trascender parte del contenido de los diálogos en la reunión de gabinete. Todavía no hubo comunicado oficial sobre quién será su reemplazo. La reunión entre Javier Milei y el Papa Francisco será el lunes 12 de febrero. La audiencia privada fue confirmada desde Roma. Antes el presidente participará de los actos de canonización de Mama Antula y prevé viajar primero a Israel. El precio del pan vuelve a aumentar un 20%. Lo anunciaron desde el Centro de Industriales Panaderos y no descartaron más incrementos en las próximas semanas. El Banco Central abre el acceso al dólar oficial a las pymes importadoras. Cerca de 10.000 empresas podrán acceder en forma escalonada desde febrero para cancelar deudas tomadas con sus proveedores por hasta 500.000 dólares. El telescopio espacial de la NASA detectó vapor de agua en un pequeño exoplaneta. Se trata de una superficie ubicada a más de 900 billones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, la temperatura de 425 grados del exoplaneta lo hace inhóspito. Para más información, visita el litoral.com.